Música Oigan, ya llegamos aquí al lugar donde nos vamos a cagar Ahí voy Y llegamos a comer en un restaurante Comí mucho, muchos sotopos Pero está muy rico Y ahorita vamos a ir al mercado para comprar cosas para hacer comer Porque hay cocinita aquí Y al rato a ver qué hacemos La neta, ando como cansadita, como que medio sueño Les platico que fuimos al mercado Y mi hermano se quería pintar el pelo Y aquí estamos pintándonos el cabello La neta es que nunca me he pintado el cabello Entonces no sé cómo me vaya a quedar Ahorita me voy a encerrar, ¿verdad? El color que agarré es café clarito Entonces esperemos que se parezca un poco Les enseño los resultados cuando los vea Tenía el cabello pues casi negro, súper oscuro Y quería intentar un color más clarito Y la verdad es que en cuanto me quité la toalla Sí como que me asusté poquito Porque nunca me había pintado el cabello Pero ya me acostumbré a verme así Y creo que sí me está gustando Me lo he pasado comiendo Es que yo puedo comer y comer sin hambre Y no parar Ay, compramos unas palmitas Voy a hacer las palmitas Ya mañana vamos a ir a la boda Entonces les voy a enseñar Cómo me arreglo Cómo me voy a peinar y todo ese show Los mantengo informados ¿A poco no habían visto a alguien que cambiara tan rápido de peinero en su vida? Bueno, como pueden ver Me lo pinté ahora de un color Decía que era castaño muy muy oscuro Y esperemos que sí se me pinte todo parejo Porque el otro no se me pinto parejo Hagamos changuitos Pesen por mí Porque al rato es la boda Si no me voy a tener que rapar Ya pasaron 45 minutos desde que me puse el tinte Entonces ya me lo tengo que enjuagar Ahorita veremos a ver cómo se ve Pero a ver, déjame aquí entre poquita luz A lo que veo y a lo que va Se ve bien Es como yo soy blanquita Demasiado blanca Creo que hasta mi novio me dijo que los colores oscuros se me den mejor Entonces ya me resigné Y voy a hacer de cabello oscuro toda mi vida No sé si a ustedes también les pasa Pero siempre que hago té Se me termino olvidando que hice té Y para el momento que me acuerdo ya se me enfrió Pero sí les quería compartir mi desgracia Y que tengo mente de Dory Porque se me olvida todo También creo que ya es hora de empezarme a arreglar Porque ya es como a la una y media Y la boda es a las cuatro Entonces ya es tarde Ya es tarde Tengo que maquillarme Todavía no sé cómo me voy a maquillar Me tengo que peinar Y ver mi outfit Y ver mi outfit Y ver mi outfit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni siquiera tuve tiempo para enseñarles lo que me puse ni nada porque la neta es que ya íbamos súper tarde Pero sí traté de grabarles un poquito y ahorita nada más estoy editando ya el videíto este Mis papás van a salir y yo y mi hermano nos vamos a quedar aquí Hasta aquí el reporte de hoy Pues no había olla para hacer mi avena entonces estoy usando un sartén Parece engrudo pero va a quedar rico Acabamos de llegar en Senada La verdad ya no les grabé nada porque ya no hicimos nada interesante Solo llegamos a comer a Mexicali a un restaurante japonés que se los juro está muy rico y nos atendieron súper bien Recomendado Y antes de que se me olvide me pidieron que mandara unos soliditos Entonces lo voy a hacer porque si no se me va a olvidar después Uno es para Fab y el otro es para Michelle Muchas gracias niñas por todos los comentarios en mis videos y por los mensajitos que me mandan por Instagram También siempre me están comentando mis fotos Gracias, se la rifan Me despido ya de este video Espero les haya gustado mucho porque lo hice con mucho amor Y nos vemos en el próximo video Bye Si me subí esto